Muy bien, pues buenos días a todas y a todos ustedes. Siendo las 10 horas con 28 minutos del día 3 de junio del 2024, se da inicio a la sesión número 109 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito al secretario, la regidora Lórez, proceda a tomar lista de asistencia. Muy buenos días compañeros, con su permiso. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Juan Enrique Carrillo González. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Justificó. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Juliana Arlet María Alvarado Alvarado. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Ciudadana Rebeca Berenice Franco González. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Le informo, señor presidente, que de once hay siete ediles, por lo cual hay corum. Muchas gracias, secretaria. Entonces, existiendo corum, se declara abierta esta sesión y valen los acuerdos que en ella se toman. Se propone para elegir el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria de lectura de los asuntos agendados. Con su permiso, señor presidente. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 854 millones 367 mil 575 pesos con 25 centavos, a 857 millones 559 mil 495 pesos con 25 centavos, de conformidad al oficio número 13.1, diagonal 385, 2024. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen los ajustes presupuestales descritos mediante el oficio número 13.1, guión 386, diagonal 2024. Punto número cinco, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen las transferencias presupuestales detalladas en el oficio número 13.1, guión 387, diagonal 2024. Punto número seis, puntos varios, punto número siete, clausura, es cuanto. Muchas gracias, secretario. Les pido que levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Gracias, con su permiso. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 854 millones 367 mil 575.25 centavos a 857 millones 559 mil 495 pesos con 25 centavos, de conformidad al oficio número 13.1, diagonal 385.2024. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Está con nosotros el tesorero municipal, el licenciado Atanasio Ramírez Torres. Por lo que le doy la bienvenida y le solicito a los integrantes de esta comisión si están de acuerdo en darle el gusto de la voz para que les pongan los puntos. Si están de acuerdo, por favor, de manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias. Para la unanimidad, adelante. Gracias, gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. La solicitud que estamos presentando es una ampliación al presupuesto de ingresos y egresos de este ejercicio fiscal. Traemos rendimientos en las participaciones federales de 2024, 2 millones 296 mil 920 al día de hoy. Traemos también incremento en la recaudación de las licencias de permisos y autorización de giros de venta de cerveza. O sea, giros restringidos también traemos incremento en la recaudación y solicitamos una ampliación de 895 mil pesos en dicha partida, siendo un total de 3 millones 191 mil 920 para quedar en 857 millones 559 mil 495.25. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, señor presidente. ¿Alguna pregunta referente a este punto? Si no es así, les pido levantar su mano si están de acuerdo en autorizar el punto de expuesto. Muchas gracias. Se puede dar por unanimidad. ¿Pasamos al siguiente punto, secretario? Claro que sí, con su permiso. Punto número 4. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen los ajustes presupuestales descritos mediante el oficio número 13.1-386-2024. Es cuánto. Muchas gracias, secretario. Le solicito nuevamente al tesorero, si nos hace el favor de responder el punto. Adelante, tesorero. Gracias, presidente. Del punto anterior, de los 3.191.920, ahora estamos solicitando que se asigne dichos recursos a algunas partidas presupuestales. La primera, el inciso A, estamos solicitando que se autorice la ampliación presupuestal. Aquí quiero hacer una aclaración. En lugar de 65.000 pesos, serían 67.000 pesos, con cargo a la partida 3.25, arrendamiento de equipo de transporte, con recursos fiscales de 2024, del proyecto 65, programa de atención médica y prehospitalaria, adscrito a Protección Civil y Bomberos, esto para contar con la suficiencia presupuestal para llevar a cabo la contratación o el arrendamiento de una ambulancia para Protección Civil en apoyo a las actividades que desarrolla dicha dirección. Toda vez que, bien sabemos que traemos carencia ahí de equipo, una ambulancia está en reparación, se va a conseguir otra, o se va a recuperar otra también, pero también está en reparación. Entonces, le falta equipo y, por lo tanto, estamos solicitando esa ampliación para que se pueda llevar a cabo el arrendamiento. Gracias, nada más por este conocimiento. ¿El arrendamiento por cuánto tiempo es? Es por 22 días. Es del día 20 de mayo al día 10, 15 de junio. Nada más que no tenga el presupuesto, la vez pasada metimos el arrendamiento de abril, pero le hace falta el equipo y, en ese caso, la ambulancia, y por eso está solicitando la ampliación para que cubra de aquí a mediados de junio. Gracias. Gracias. El siguiente punto, se autoriza la ampliación presupuestal por la cantidad de 794 mil 920, con cargo a la partida de 541 automóviles y camiones, con fuente de financiamiento 503.24, participaciones federales de 2024, del proyecto 65, Programa de Atención Médica y Prehospitalaria, adscrito a Protección Civil. Esto es para contar con la suficiencia presupuestal para la compra de una ambulancia equipada y un camión de rescate urbano. Señalar que serían usados, aquí se presentan unas propuestas, claro que tiene que pasar por el Comité de Compras y se tiene que pedir avalúos y se tiene que verificar que cumplan las condiciones y todo, pero es lo que se está pidiendo para poder subsanar la carencia que les acabamos de mencionar en ese momento. Inciso C, se autoriza la ampliación presupuestal por la cantidad de 520 mil pesos para la adquisición de un camión motobomba para la Dirección de Protección Civil y Bomberos, conforme a lo siguiente, para la adquisición de la motobomba, que va a la partida 541, con cargo a los recursos fiscales de 2024, por la cantidad de 170 mil pesos. Este es un vehículo que nos estarían enviando de Estados Unidos, ahí viene la hoja, donde viene la información, es del Lincoln, Nebraska, ahí viene el tipo de vehículo, el moderno, son vehículos que tienen reservas y que se pueden utilizar cuando les falle otro vehículo ahí en Estados Unidos y que nos lo estarían trasladando hacia Tepatitlán. También a la partida 375 para gasos de viáticos, con cargo de recursos 194, por la cantidad de 150 mil pesos, que cubrirán los costos de traslado, de casetas, alimentos, combustible que se requería para traer dicho vehículo, y por los impuestos y derechos de importación, por cargo a la partida de 293, por la cantidad de 200 mil pesos. Como inciso de... Presidente, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Sí, adelante, elegido. Gracias. En dos horas. Mi amable, gracias, presidente. Muy buenos días a todos, compañeros. ¿Los viáticos son para... ¿Van a contratar una empresa para hacer los trámites estadounidenses y que nos traiga el vehículo o va a ir alguien del municipio de Protección Civil? No, iría gente del municipio a traerlo. Los gastos de derechos de importación son los que se le pagarán a la empresa importadora, los impuestos y derechos de importación. Los viáticos es para el personal que va a recoger el vehículo. ¿Potección Civil iría? Iría gente de Protección Civil. Muy bien, gracias. Es cuanto, presidente. Gracias. Muchas gracias por cederme el uso de la voz. Una pregunta solamente, Tacho. Veo que el modelo es de 1996 de este vehículo. ¿Están seguros de que está en buen funcionamiento de la vida que va a tener útil todavía este vehículo? Para mí es un vehículo ya de hace demasiados años y por la suma más o menos son medio millón de pesos lo que va a costar el adquirirla. Sí, el valor real de este vehículo equipado y como está anda cerca de los 900 mil pesos. 900. Más los costos de traslado, se puede decir. O sea, el costo real es de arriba de un millón de pesos. Arriba de un millón de pesos. Pero esos vehículos los tienen en reserva. ¿Qué es eso? Que si fallan los vehículos que tienen en funcionamiento, esos salen al rescate de esos vehículos de reserva. Quiere decir que los tienen en óptimas condiciones para el servicio ahí en Estados Unidos. Este mismo que nos lo está pasando es los mismos que nos pasaron vehículos que se aprobó hace poco que llegó y está en muy buenas condiciones. Ustedes lo vieron. Está en muy buenas condiciones. Apenas se le dio un primer mantenimiento a ese vehículo que se trató. La idea es que efectivamente estén en buenas condiciones. Si no, nos saldría más caro los mantenimientos y los servicios. Por eso es mi pregunta. Porque yo creo que sí es muy importante el que estén seguros de que están funcionando los vehículos que por lo menos van a durar algunos años porque por la inversión no es poca. También acá veo otro modelo anterior. La Ford Tipo 3 es del 2011. Hay otro del 2004. Yo creo que sí es importante cerciorarse de que los vehículos estén en buen estado. Esos del punto anterior ya fueron a verificarlos aquí en el municipio. Fue el ingeniero Luis Cerna y fue esta blanca de protección civil. Los verificaron, motor, verificaron el equipamiento que encendiera, que no tuviera puertos o choques eléctricos, que todo estuviera bien y funcionara a la perfección. Igual, vamos a pedirle a un perito que nos vaya a verificar también y que nos dé también su opinión. Sí, creo que es importante. De adelante, el juegador. Gracias, presidente. Igual yo tengo una duda con respecto. La partida 375 dice de viáticos 150 mil pesos o es el monto para poderlo ocultar. Porque 150 mil pesos, ¿de dónde lo van a traerse también? De Brasca. ¿Y se gastan 150? Hay que pagar casetas, hospedaje, alimentación. Del personal puede que se gaste menos. Pero lo estamos dejando ahí porque hay otros costos que no sabemos a qué partida se vayan a canalizar. Ya en ese momento les pasaríamos si hay que hacer alguna transferencia de viáticos para mejor a lo que nos cobraría el importador, pero como su propio sueldo que va a otra partida diferente. Pero como no sabemos cuánto nos va a costar esa parte, no hemos puesto esa partida que iría a la 339 o 399. ¿Le vamos a pagar a alguien? Sí, a un importador. Ah, ok. La importación. Porque el vehículo cuesta 170 mil pesos y los viáticos 150 mil, o sea, es más o menos. Es descabellado. Sí, el otro vehículo gastamos en lo que fue los viáticos, más el pago al importador fueron cerca de esa misma cantidad. Por eso lo estamos dejando en la misma cantidad del año pasado. Ok. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, regidor. Adelante, regidora. Gracias. A mí me tocó la experiencia de traer dos camiones de bomberos, una ambulancia de... hacer el trámite aduanal de Chicago por Laredo. Y es bien curioso, pero bueno, aparte del hotel, lo más difícil es que la gente aduanal no te cobre tantas noches, porque tiene que dejarlo ahí la revisión tanto de... no se llama tránsito, no me acuerdo cómo se llama la dependencia, para validar placas, validar series, todo eso. Y hasta que citan a ellos y llegan, y luego la gente aduanal le toca el turno para el vehículo que te asignan, esa noche o esas noches que tiene que pasar en la aduana son lo más costoso y no se sabe cuánto. De hecho, hasta... Primero empiezan a chantajear, ¿no? Sabes que yo salgo a las cuatro y si no me llega aquel, yo pago guardería de tantos dólares que si quieres que me quede, te van a tocar a ti. O sea, es un desgaste intenso, pues, de cuántos tiempos y a veces, pues no sé si lo hagan adrede allá en la aduana, pero es muy cara la noche en el asesoramiento de la aduana, pues, en el puente ya antes de pasar. Y si te dan nota, otras te piden mordidas que luego eso es lo que desgasta más, pues. No sé cuánto haciendo ahorita, en aquel entonces que se trajo la ambulancia y el camión de bomberos con equipos, fueron 65 mil pesos lo que se gastó, me acuerdo claramente. Entonces, pues, ya estamos hablando que eso fue en el dos mil, creo que en el dos mil cinco, hace veinte años casi. Entonces, sí es un gasto de trámite, pues, la mitología, sí es mucho por el costo, porque sí es, pues, están cociendo un vehículo muy barato. El modelo también es, pues, antiguo, nada más es ver la, lo que se hace en proveedad también es eso, que un perito evaluador dé la constancia de cuánta durabilidad tiene, entonces también eso toma en cuenta en proveeduría para tomar, hacer la compra. Es cuanto, presidente, gracias. Les pido de manera respetuosa, si dejamos que concluya la exposición el tesorero, y luego ya cualquier duda ya le hacemos las preguntas. Está bien, gracias, claro. Sale adelante, tesorero. Sí, siguiente inciso, inciso D. Se autoriza la ampliación presupuestal por la cantidad de 160 mil pesos con cargo a la partida 382, gracias de orden social y cultural, fuente de financiamiento del Centro 24 Recursos Fiscales 2024 del Proyecto 1, Espacios Públicos, Seguros y Confiables, perdón, adscrito a la Delegación de Mezcala de Romero. Lo han tenido para contar con su eficiencia presupuestal para el desarrollo de las fiestas patronales, festejos patro, semana cultural, entre otros. Esto debido a que celebran su 50 aniversario de la ciudad y también va a tener ese evento, entonces el presupuesto queda un poquito restringido y solicitaban una ampliación para poderlo cubrir de manera satisfactoria. El inciso D. Se autoriza la ampliación presupuestal por la cantidad de 100 mil pesos con cargo a la partida 382, gracias de orden social y cultural, fuente de financiamiento proyecto 194 de cursos fiscales 2024, proyecto 75 celebraciones festivas 2024, escrito a la Jefatura de Festividades. Lo anterior para contar con su eficiencia presupuestal para la participación del municipio en el evento concurso de trajes típicos, representativos y el certamen señorita turismo regiando los altos 2024. Inciso F. Se autoriza la ampliación presupuestal por la cantidad de 50 mil pesos con cargo a la partida 443, ayudas sociales e instituciones de enseñanza, fuente de financiamiento 194 de cursos fiscales 2024, proyecto 50, rehabilitación de planteles educativos, adscrito a la Dirección de Educación, lo anterior para contar con su eficiencia presupuestal para otorgar apoyo a estudiantes destacados que representarán al municipio en distintos eventos nacionales y extranjeros. Aquí va lo del muchachito que me lo preguntaste, Arturo. Más, como hay más peticiones, dejamos un poquito también el presupuesto holgado para que pudieran entrar las demás peticiones. Inciso G. Se autoriza la creación del proyecto denominado Instalación Eléctrica en Calle Circuito Interior con Pablo II del Boulevard Acatí al núcleo de la Feria, ha escrito la Dirección de Obras Públicas por la cantidad de 1.500.000 pesos con cargo a la partida 613, construcciones de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones con fuente de financiamiento 503.24, participaciones federales de 2024, lo anterior para contar con su eficiencia presupuestal para la ejecución de la obra. Eso se deriva de un acuerdo de ayuntamiento que viene de administraciones anteriores donde se les se autoriza que se hagan trabajos de saneamiento, agua potable y electrificación de lo que es esa zona por la donación que hubo de la vialidad para construir el circuito interior. falta, ya se hizo lo de alcantarillado y agua potable y faltaba lo de electrificación. Este presupuesto se autorizó también el año pasado pero por cuestiones de tiempo no se ejecutó. Estamos ampliándolo a 1.500.000 pesos porque incrementaron los costos que están por entregarnos el proyecto. Dicho proyecto posiblemente pasaría a la Comisión de Oro Pública para que se autorice ahorita lo que estamos haciendo es la suficiencia presupuestal. Es cuanto, Presidente. Gracias, Tesorero. ¿Alguna pregunta, compañeros, regidores? Si no hay ninguna pregunta entonces les solicito levanten sus manos si están de acuerdo en autorizar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Y pasamos entonces al siguiente punto, por favor. Claro que sí, con su permiso. Punto número 5, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal para que se autoricen las transferencias presupuestales detalladas en el oficio número 13.1-387-2024. Es cuanto. Gracias, Secretario. Adelante. Tesorero tiene el uso de la voz para responder. Sí, gracias, Presidente. Estas transferencias nos llegaron el día que se aprobaron el paquete de transferencias a las dependencias y no se las alcancé a integrar en el paquete de transferencias. Por eso lo estoy metiendo aprovechando esta comisión. La primera es la transferencia 77 de la Jefatura de Turismo por la cantidad de 28.194. planterio para cubrir el pago de la Pobre de la Pobre de la Niña Tepabril de los meses de enero a diciembre del 2024. Esto es y también para la compra de un sombrero monumental se hacen varias reducciones se reduce a la partida 382-28.194 y se envían a la partida 441-12.000 y a la 513-16.194 pesos. Quiero mencionar que el apoyo de la Niña Tepabril hubo un acuerdo de ayuntamiento pero no había la suficiencia presupuestal para el apoyo entonces estamos haciendo la transferencia para que tenga la suficiencia presupuestal para ello. La transferencia 120 de la Jefatura de Unidades Deportivas por la cantidad de 60.000 pesos para contar con suficiencia presupuestal para la compra de pasto para la rehabilitación de los campos de las Unidades Deportivas Hidalgo Morelos Juan Matilde del Campo del Pipón Hacienda Popotes y Tablón de acuerdo a lo siguiente se reduce la partida 379 y se manda la partida 248 como ustedes saben ahorita en este temporal de lluvias no se utilizan los campos de fútbol y por lo tanto se quiere rehabilitar el pasto de dichas canchas la transferencia 124 de la delegación de San José Gracia por la cantidad de 4.000 pesos para contar con suficiencia presupuestal para la adquisición de varias herramientas menores para el mantenimiento y conservación de los espacios en la delegación toda vez que el presupuesto inicial fue insuficiente se reduce la partida a 249 de 4.000 pesos y se manda a la 291 por 4.000 pesos la transferencia 125 de la jefatura de unidades deportivas por la cantidad de 400.000 pesos para contar con suficiencia presupuestal para la adquisición de material para la renovación de espacios en unidades deportivas y pintar el piso de dos canchas de básquetbol en el complejo deportivo Hidalgo así como la cancha de tenis de la unidad deportiva Morelos y la cancha del auditorio Hidalgo conforme a lo siguiente se reduce de la partida 291 perdón de la partida 241 se reduce la cantidad de 100.000 pesos de la partida 242 se reduce 100.000 pesos de la partida 247 se reduce 100.000 pesos de la partida 256 se reduce 100.000 pesos y se envían a la partida 249 la cantidad de 40.000 pesos la transferencia de 126 de documento deportivo por la cantidad de 40.000 pesos para contar con su licencia presupuestal para la adquisición de vallas de protección para los distintos eventos deportivos que lo requieran reduciendo la cantidad de 40.000 pesos de la partida 271 y enviarlos a la partida 297 es cuanto señor presidente muchas gracias tesorero alguna pregunta compañeros elegidores no hay ninguna pregunta entonces les pido levanten su mano si están de acuerdo en autorizar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad le damos las gracias al tesorero por su disposición gracias a la nación y pasamos al siguiente punto del orden claro que sí con su permiso punto número seis puntos varios con su permiso punto número siete clausura es cuanto muchas gracias secretario entonces pues estamos por terminada la sesión siendo las diez horas con cincuenta y dos minutos del lunes tres de junio será clausurada la sesión número cinco nueve de la comisión de edilicia de hacienda y patrimonio muchas gracias a todos y a todos que pasen un excelente igualmente gracias gracias compañero